Hola, buen día. Gracias primero por venir para escucharnos. Mira, nosotros, esto no es de ahora, esto es año que pasa acá en el Centro de Salud. Hoy hay médicos porque hace unos días que corrió la voz que hoy íbamos a juntarnos los vecinos para manifestarnos, pedir ayuda. Ya no sabemos a quién pedirle porque este Centro de Salud no hay médico, no hay dentista, no hay pediatra. No tenemos remedio, la gente busca remedio. Por ejemplo, personas mayores para la presión, hoy hace un rato una señora entró y le dijeron que entre 10 días recién va a haber remedio para la presión cuando sabemos que la gente tiene que tomar todos los días eso. Así que estamos pidiendo ayuda. El lunes hubo un accidente grande acá. A las 5 de la tarde no tenían un médico que socorra a la señora. Dos horas y media tuvimos que esperar que venga la ambulancia para atender a esa señora. Nosotros no tenemos, llega a las 6 de la tarde y ya no tenemos médico. En realidad no tenemos médico nunca. El Centro de Salud se mantiene cerrado con las rejas y si no están trabajando están de paro y si no, no tenemos médico. Sabemos que anteriormente había problemas muy parecidos y en algunos casos hasta más graves. ¿Esto es así? ¿Esto no es algo nuevo? No, yo hace 20 años que vivo acá en Villa Valverán y esto es siempre. Nunca hemos tenido un centro de salud que nos puede decir, bueno, tenemos médicos todo el día o tenemos pediatra, no tenemos nada. Si tenemos que ir al hospital, tenemos una hora más o menos de acá hasta el hospital para socorrer a alguien o poder ir nosotros. Esto es hace 20 años que vivo acá y esto es siempre lo mismo. Y acá los vecinos que son los que más frecuentan el centro de salud te pueden informar cómo se encuentran ellos todos los días.